Bueno, pues como estamos en verano, este es uno de mis paredes de recuerdos. Os estaba enseñando mi periódico. Esta es una estantería. Aquí guardaba yo los periódicos encuadernados. Pero esta es la pared de recuerdos. Este es mi perro. Estaba durmiendo el gato ahí encima. Ese soy yo. No es trucar. Hay gente que dice que era un fotomontaje. Fue una de las primeras actos que conocí yo a Rajoy. A ver, yo no me doy pistos de importancia. He conocido gente. A pesar de ser un periódico pequeñito, de una ciudad pequeñita, de 10.000 habitantes, un periódico de provincias no, porque de provincias es el diario provincial al que aspiraba a entrar y no pude entrar por la metedura de pata. Al meterles la programación de la corrida de toros de Palencia, en Valencia de Don Juan, que por cierto es como se llama el pueblo, por oírme mal a mí mismo en una grabación de microcaseta. Este soy yo con Lina Morgan. Grande. Aquí tengo... He ido colgando, pues, pases de prensa. Mira. De Bisbal. Esta es de aquí, de Estría Zapatero, en la serie de compañeros de Antena 3. Bueno, oye, si queréis os enseño un poco más mi casa. Os he dicho, mira, este es el pasillo. Lo que pasa es que, por ese tema que os he contado, tengo las persianas bajadas para que no entre el sol. Pero vamos a tener 41 grados, que en León son bastantes. Bueno, pues esta es... Era la habitación de la fotocopiadora, porque me compré yo una fotocopiadora para imprimir yo el periódico que de canas tengo y reflejos de la luz. Y este es el mural de la fama. Bueno, fama. Os voy a mostrar humildemente mi casa. A ver, hay gente que cree que soy un creído. Bueno, soy una persona sencilla, modesta. Las pocas personas que me conocen saben que soy una buena persona. Pero me cuesta mucho relacionarme, porque soy Asperger, y no tengo amigos. O sea, no tengo amigos. No tengo con quién salir. Muchos días, las únicas personas con las que contacto sois vosotros. Sí. Con vuestros comentarios que me dejáis en el vídeo en YouTube. O en Facebook, etc. O sea, cuando digo algo, por ejemplo, leo el prospecto de la famosa vacuna y me censura. Me han tirado ahora otro mes en Facebook. Porque dije, la verdad, que... O sea, lo que no se puede decir. Y me han tirado un mes. O sea, estoy hasta el 6 de agosto que no voy a poder... Que esto para una persona... Tú imagínate que tu único medio de comunicación son las redes sociales. Porque yo... Ya sé que caigo mal y somos raros. ¿Habéis visto la cara de serie que tiene Greta Zamburg? Esa misma dicen que tengo yo. Los Asperger en algo nos parecemos. Y si... No tenemos cara de Asperger como los Down tienen cara de Down. Pero a mí me han dicho que soy serio. Y entre que parezco serio, que no me río... Piensan que soy... Bueno, piensan que soy poco social. No, socializo poco. Antes iba a un bar, pero me da... O sea, a mí entrar en un sitio con más de 10 personas me causa... Agobio. Me estresa, ansiedad. Hombre, no. Yo puedo entrar a un supermercado, a un cine, a un centro comercial e ir a conciertos. El problema no es que haya... Iba a clase, al instituto y a la universidad y íbamos 250. No sé si en el aula, eh. 150, ciento y pico, en cada clase sí. Salimos cerca de 500 en... Estuve en la Facultad de Periodismo de la UPV en la IOA, en la Universidad del País Vasco, en Vizcaya. Yo soy vasco. Bueno, mi padre es de aquí, de León. Soy hijo de inmigrantes. Que la gente aquí dice... ¡Ah, delito de odio! Que estáis contra los inmigrantes, ¿no? Yo soy hijo de inmigrantes. Sé lo que es... No habla de osquera en Cataluña. Los que no hables catalán... Porque sois hijos de... Andaluces o yo qué sé. Digo, andaluces de Cajaén, como podría decir de cualquier otra provincia. Mis padres de Castilla y León, pues, inmigraron. Y en un barrio marginal, en frente de una fábrica. Yo me crié en frente de una fábrica que hacía pasta de papel. Papelera española, o sea, oyendo el ruido de los trenes, viendo el humo de la fábrica. Y cómo vertía productos químicos al río. Que lo tenía de colores. O echaba espumita. O espuma de 40 centímetros de... Todo esto, si alguien lo quiere leer, lo conté en mi autobiografía. Tengo un libro. Porque me expreso mejor por escrito que hablando. Por eso hago pocos directos. Que se llama Memorias de un Asperger Game. Bueno, el primero se llama Y sin embargo resisto. Es la primera parte. Lo tenéis por Amazon, por la que sea el libro, por Fnac. Lo pedís, se os lo mandan. Y es un libro, no sé, que va bajo demanda. Memorias de un Asperger Game es el subtítulo que va a llevar la serie. Que no sé si será una trilogía o serán cuatro. De momento voy dos. Este verano sacaré el segundo. Y bueno, cuento todas las anécdotas de estas cosas que me pasan. Yo de pequeño tampoco tuve amigos. O sea, era Asperger del libro. De la gente que no sabe qué es Asperger. Yo estaba más feliz en mi casa jugando a los cochecitos de metal. Tengo todavía algunos por ahí. No sé si os enseñaré. Bueno, igual en el próximo episodio os iba a enseñar hoy. Bueno, os enseño los cochecitos. Y dejamos de presumir y fardar para otro episodio. Sí, la casa es grande, pero es de Adobe. Es una casa antigua de estas de Puebla. La escalera donde estábamos antes. Y tengo pasión por los coches y por las miniaturas. Mis escaleras. Mi casa. Es una casa vieja. La leí yo, la pinté yo. Se me dan bien las manualidades. A ver si veo cochecitos. Tengo cochecitos. Me refería yo a cosas tipo esto. Los tengo sueltos también. Tengo microcassette por todos los lados. Mira. Esto era una cassette. Con la escasez del periódico antaño. Y tenía coches en más lados, pero esta es la sala. La pinté yo. Vi el color en una tienda de muebles. Y me gustó. ¿Y qué os estaba contando? Ah, pues que de niño no me relacionaba con nadie. No he tenido amigos. De mayor tampoco. Bueno, una vez que hice... He hecho amistades puntuales. Lo que pasa es que el problema que tenemos es mantenerlas. No es hacerlas. Yo hablar hablo. Socializar. Socializo. Me cuesta. Me encanta este fondo. Es que me encanta. Entre el verde y el azul son dos colores que me gustan. Me entra la luz por la ventana y ahí entra bastante bien. Me gustan las plantas. Aunque las tengo todas artificiales porque soy matado cuidándolas. Se me ha secado incluso... Había puesto unas frambuesas de dos plantas que... Las dos brotaron, ¿eh? Pero una se ha secado. Y eso que la frambuesa es como la zarza. Así que de jardinero nada. Pero me rodeo de plantas y de paisajes. Me encantan los caballos. Los bosques. Y mi vida ha consistido en pasear con mis perros. Y bueno... Os he dicho que soy poco social. No tengo amigos y no me relaciono socialmente. Entonces... La sociedad interpreta esto que eres malo. O sea que... Porque salgo a pasear por solo, por el campo, con mis perros. Y no hablo con la gente. Soy mala persona. Entonces, ¿cómo soy mala persona? O soy ya raro. Hay que pisarle al malo. Y entonces... Han hecho un montón de burlas sobre mí. Mirad, esta es una foto de familia. Es... Aquel... De verde soy yo el que está al lado de mi abuelo. Que también está de verde. Mi hermano. Etcétera. Me gustan los programas de decoración. La casa la decoré yo. La pinté yo. El parque lo puse yo. Pero bueno, tengo un amigo de carpintero que me cortó las piezas. Y nada. Pues... Pues... Empecé a contar mi vida y mis anécdotas. Y... No sé si... Voy a hacer una especie de serie. Y si veo que os gusta. Y a alguien le interesa cómo vivo yo. Un Asperger. Que montó su propio periódico. Que no se relaciona con nadie. Que... Se alegra de... Igual él. Algunos días. El único contacto social que tengo porque no salgo de casa. Porque en verano hace mucho calor. En invierno... Bueno, en invierno salgo a pasear. Pero suelo salir a pasear por sitios donde no me voy a encontrar a la gente. Y entonces no hablo con nadie. Antes iba a la hora del café al bar a tomar café para hablar con el camarero. Pero... Me hicieron una butada. Un familiar del vídeo. Entonces ya he dejado de ir a ese café al bar. Que... Pero no me importa no relacionarme con nadie. O sea... Se puede vivir estando solo y sin hablar con la gente. O sea... Hay gente que dice... ¡Ay! Ahora estoy solo. Me voy a buscar pareja. Voy a... No, no. Se puede vivir. Y yo vivo bien. O sea... Yo en invierno con los videojuegos... Soy un friki en los videojuegos. El Skylines me encanta. Primeros vídeos en este canal. Pues subí algún tutorial porque no sabía cómo encauzar el canal. Os muestro mis videojuegos. Y... Y puedes estar todo el día sin hablar con nadie. Y bueno, yo hay días que a última hora me dedico a leer vuestros comentarios y siento como que la gente me habla. Entonces... Soy feliz. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno. Hasta aquí el episodio de hoy. Porque no quiero hacerlos muy largos. Y si os interesan cosas de mi vida, os iré desgranándolas poco a poco. Aunque bueno, las tenéis todas recogidas en... Y sin embargo resisto memorias de un Asperger Game. Muy buenos días.